Vamos a entregar dos disfibriladores que ya habíamos tenido una conversación con Mariano más o menos en el mes de agosto, siempre volcándonos a las necesidades que tiene la ciudad y la comunidad toda, más las localidades. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos el Día del Servicio Leonístico que es el 8 de octubre, donde nosotros hacemos nuestra obra más importante para la comunidad. Mira, cuando solicitamos los disfibriladores no ponía entrada en el país. Entonces nuestra obra leonística del 8 de octubre se traslada a hoy, 27 de diciembre. Pero bueno, estaba la palabra comprometida. Una vez que estuvieron disponibles, se adquirieron y se van a entregar a la sala de French y a Patricios, que lo estaban necesitando de acuerdo a la entrevista que habíamos tenido con Mariano. Los recursos que el club cuenta para hacer este tipo de obra, ustedes saben que nosotros tenemos dos puntos fundamentales. Uno es la rifa que está circulando y otro es el banco ortopédico. Esto es un compromiso, como dijo Rosario, es la obra de servicio importante que hace en el año, en el periodo fiscal, el club y estaba el compromiso ya previo con Mariano y con el Departamento de Salud del municipio, de entregar dos equipos. No se entregaban simplemente por el que no había entrada al país. Acá están, cada equipo cuesta 2.500 dólares y es un esfuerzo para nosotros, pero es una obra que creo que les va a ser muy beneficioso a la gente que van a ser los beneficiarios. Las distintas salitas, ya en otra oportunidad habíamos entregado también estos equipos. Y más que nada que se vea reflejado todo nuestro trabajo durante el año en una obra que nosotros consideramos que es importante. Más que nada, volcarlo a la salud, que es algo fundamental y más en estos momentos, tratar de poder aportar a la comunidad todo lo que la comunidad nos da a nosotros. Si bien lo del Banco Ortopédico también es un servicio que se beneficia a la comunidad, tenemos un ingreso que lo usamos para mantenerlo y para que esté activo y cumplir con las demandas de todos los días. Ahora la rifa, vamos haciendo distintas obras, esta es la obra principal, pero hay una obra que la vamos haciendo diariamente que es con la visión y el club por cada periodo fiscal, nosotros le llamamos periodo fiscal a lo que para nosotros es el balance año a año cuando cambiamos las autoridades. El club entrega aproximadamente 500 pares de anteojos en el año. Todo eso, y si hay algún estudio o alguna otra patología que haya que cumplir y que podamos colaborar, a veces no está en nuestro alcance, pero sí colaboramos con la persona. Hay otras actividades que hace el club, pero dos fundamentales serían estas. Inicialmente agradecer a toda la familia de Los Leones porque siempre, siempre están comprometidos con la comunidad, siempre nos tienen en cuenta nosotros desde la Secretaría, el municipio, para cada obra que desean ellos realizar y llevar adelante. Así que bueno, no me queda más que un agradecimiento enorme para todos. Y cuando nos avisaron de esta gestión realizada a través de ellos y a dónde podían ir esos cardiodefibriladores, bueno, pensamos en la localidad de French y la localidad de Patricios porque son dos salas con un flujo de pacientes y de personas muy importantes que hoy no contaban con esos cardiodefibriladores. Sabemos que es una seguridad para la localidad poder tener esos cardiodefibriladores. Esperemos que no se usen, pero la verdad que da una seguridad y una tranquilidad para que la comunidad pueda contar con esta aparatología dentro de las salas. Así que hoy nos acompañan Romina, Griselda de French y Carlitos Giotto como representante de Patricios, el delegado de Patricios, agradecerles a ellos también que hoy nos acompañan. Y bueno, nada o no queda más que un agradecimiento enorme a toda la familia de Los Leones por tenernos en cuenta siempre. Nosotros decimos que las instituciones sin fin de lucro, las instituciones intermedias y de cualquier comunidad son motores fundamentales para una sociedad. Primero por lo que aportan a la comunidad, por lo que aportan a la ciudad, a la sociedad, en muchas tareas que el Estado no puede llegar, en el acercamiento, en escuchar, en tratar de resolver un problema puntual. Y particularmente en Cruz de Leones como en otras, pero también es que no solamente aportan esa cuestión muchas veces intangible, sino que aportan estas cuestiones tangibles. Estas cuestiones que quizás al Estado muchas veces le cuesta llegar y la ayuda en este caso de Cruz de Leones es invalorable. Es una institución sin fin de lucro que aporta además de lo intangible, que es un montón, que no se puede cuantificar, es una institución que siempre está aportando cuestiones que se puede cuantificar. Y estos dos aparatos que pueden salvar vidas, realmente es agradecerle personalmente en nombre de todos los dones de Julián por este gesto, que no tienen por qué hacerlo y sin embargo por ese espíritu y leonillo que tienen, lo hacen y lo hacen permanentemente. No en esta gestión, sino en lo que ha sido la historia que tiene el Cruz de Leones en nuestra comunidad. Así que como nuevejulienses podría decir que estamos bendecidos por tener estos Cruz de Leones local, por esta participación tan activa a todos los ciudadanos y del partido, no solamente del 9 de julio, del partido, porque hoy los que son beneficiados son nuestros ciudadanos nuevejulienses que viven en la localidad de Patricio y en la localidad de French. Así que como representantes de todos los nuevejulienses, muchísimas gracias a todos, a todo el Cruz de Leones de 9 de julio. Básicamente agradecido al Club de Leones. La verdad que esto es muy importante para una localidad. Sabemos que estamos a una distancia, que a veces la salud es la vida. Y agradezco esta gestión, agradezco al municipio tener en cuenta la salud de los vecinos de Patricio, que es muy importante. La verdad es que no contamos hoy con un médico permanente. Y bueno, esto lógicamente también nos puede salvar en algún momento. Ojalá, como decía María José, no se utilice. Pero la verdad que muy agradecido por la gestión y muy agradecido en nombre de los vecinos de Patricio. Y bueno, nada más que agradecimiento por las gestiones realizadas. Gracias por esta gestión también. La verdad que hoy cuando me llamó la doctora, también nos emocionó porque hace falta estas cosas, porque al no haber un médico permanente, a veces estas cosas nos salvan una vida. Así que mil gracias a todos y esperemos, como dice la doctora, no tener que utilizarlo, pero si lo tenemos que utilizar, tenemos una buena herramienta. Dísela, en caso de no haber un médico, pero siga habiendo un enfermero que no puede usar tranquilamente. Tranquilamente, sí. Tenemos guardia todo el día, así que sí. Lo podríamos usar, sí. Este es el material que va a estar en la sala, no sé si ya lo hablaron con los médicos, o va a estar en la ambulancia. Sí, bueno, ese es un tema que lo vamos a ver, porque haría falta en los dos lados, en la ambulancia y también se hace falta en la sala. Así que bueno, después vamos a ver cómo lo transportaremos de un lado para el otro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!